La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Lleva! La brisa. A ver, caballeros, al parecer, al parecer ya, ya estamos como no por ahí jugando. La playene. Y se arrancan, señores. Pejanito contra la pejanita. Hicieron sus apuestas, claro que sí, miren nada más. Esta carrera es rendida. Vamos a ver, a ver cómo está. ¡Vamos! Las carreras de caballo, dejan historias muy grandes. Voy a cantar en el corrido, no es presunción ni alarde. De una potranca muy fina, que ya se midió con lo grande. Mexicalia, allá en la baja, le dicen la prieta linda. Su daño muy orgulloso, cuando la mira en la pista. Varias carreras ganadas, ya se ha apuntado en su lista. Allá en la cuadra del Dani, donde empezó esta potranca. En San Luis Río Colorado, una cuarteta jugaba. Con mucha facilidad, desde que arranca la ganaba. Al Futurity del 50, a la final le llegaba. La Nini de la 3Rs, dinamita de Ensenada. Y al Gancito Cuadra Pico, la Prieta fácil les ganaba. La Prieta linda es campeona, ya se los ha demostrado. En el río y Cachanilla, a varios ha derrotado. Entre ellos está la estrella, y ese socio aumentado. Segundo lugar quedaba, las pérdidas también cuentan. Aquí somos jugadores, que han ganado, se respeta. De ahí les salieron los retos, quieren ganarle a la Prieta. Prieta linda, contra el socio, nuevamente han de enfrentarse. Hayan llegado muy juntos, y revancha hay que jugarse. Las dos ganan a la Prieta, y eso hay que festejarse. Descansando se encontraban, y los retos no paraban. Al Catracito de 3Rs, entre el 25 amarraban. Y con Cuadra, los novatos, la Prieta se presentaba. Con amplia facilidad, les ganaba la carrera.